Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy os traigo un unboxing. Como todos sabréis, supongo, estamos celebrando los 15 años de ese primer Operación Triunfo. Y para celebrarlo en Televisión Española se van a emitir tres documentales y se va a hacer un concierto en Barcelona el próximo 31 de octubre. Y para celebrarlo, y bueno, pues para sacar un poquito de dinero, por qué no decirlo, han sacado este recopilatorio que incluye dos CDs y un DVD. En los CDs, perdón, pues 44 canciones, pues un poco de las galas, de la de Eurovisión, del disco del deporte, etc. Y en el DVD, pues vienen la película y algunos extras. Yo, pues bueno, tengo las galas de Operación Triunfo, como ya os enseñé. Tengo la película, pero bueno, como buen coleccionista no me podía faltar este recopilatorio. Que, pues lo nuevo que contiene, por así decirlo, es que las versiones están remasterizadas y bueno, pues van a sonar un poquito mejor que en los CDs de las galas. Pero bueno, si ya tenéis todas las galas y tenéis la película, pues quizás, si no sois muy fans del formato, no os merece la pena. Así que nada, lo vamos a abrir. Supongo que no tendrá ni libreto ni nada, o sea que será sencillito de enseñar. Aquí tenemos los dos CDs, una foto de ellos cantando. Aquí el formato y aquí no sé si vendrá algo. Ah, pues sí, parece que sí que viene algo. Ya es más de lo que pensaba que iba a venir, o sea que... Vienen con fotos, supongo que están del concierto de la otra vez. Pues mira, está mejor de lo que esperaba, fíjate. Por lo menos vienen fotos. En cuanto a la selección de canciones, pues bueno, muy normalita. De mi favorita Natalia pasan un poco, pero bueno. Nada más, es un vídeo cortito. Espero que os haya gustado. Si es así, manita arriba, os podéis suscribir. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!